Para mí. ¿Tú me traes...? ¿Qué es lo que es? ¿Esta es mi casa, mi amor? Ah, sí, muy bonita. Pero vamos a hablar allá afuera porque... No, es que aquí hay más privacidad, mi amor. Entonces, ¿qué era lo que tú querías? Desde que yo vi que tú tenías ese tinte rubio. Es que tú pareces un pollo, papi. A mí me gusta mucho el pollo, la masa, la pechuga. Quítame la pluma, entonces. Venga. Espérate, espérate. Aló. Papi, no, yo estoy donde mi mamá, mi amor. Yo soy una mujer que ando a pie y por lo menos necesito comprarme una pasola y el hombre que se ofreca, dame por lo menos 10 mil pesos, yo le hago lo que quiera, me abajo, me subo, me volteo y me pongo para atrás, con tal que tu me des 10 mil pesos. Por una pasola. Por una pasola. Ya lo que se lo da yipete entonces. No por toda una pasola. 10 mil pesos por una pasola. Toma, toma, toma 10 mil. Arranca la pasola. Espérate. Bien. Arranca la pasola. Vamos para allá. Vamos, vamos. ¡Ey! ¡Carajo! No, pero si no. Estos dineros, estos 10 mil pesos me los gané yo suavecita. Oye, pero me noqueaste, yo estoy en la lona. Tú no me contaste ni un individuo, tú no esperaste, tú te pusiste. Espérate, espérate, espérate. Ese es tu problema. Yo soy una mujer mil por mil, apellido mil quinientos. Oíste, si tú no resolviste, son tus problemas. Y estos 10 mil pesos no me los quita nadie. Pero dame 5 que fue el catarata de Niágara. Oye, pero tú no me diste tiempo para nada. I'm sorry, mi amor. Ven, ven, dame 5. No. No me lo quites. Pero espérate, tú no. No. ¿Dónde? ¿Esto fue? Con estos 10 mil me hubo comprado, yo me pasé. Perratrao. No, no, espérate, está bien. Daniel. A ver el favor, ven. En la casa que yo me metí, a ver el favor. El robo que me hicieron, amigo. Ven, cuyo. Qué diabos. Usted se está bebiendo loca. Es un abuso. A mí ni me gusta el pollo. ¡Ey! ¡Ve, ve! ¡Etra vez! ¡Me atracó! ¡Me atracó! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue? ¡Ella me atracó! ¡Ella me atracó! ¡Ella me dijo, dame 10 mil pesos por una pasola! No, pero esta casa huele a gusto. ¿Eh? No, no, fui yo. No, fui yo. Entonces no me dio tiempo. Ella me dijo, dame 10 mil pesos por una pasola y vamos a hacer el amor. ¡Oh! Y cuando vamos, se puso, ¡sí! ¡Me noqueó! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Abusadora! Entonces yo quiero que me den 5 mil pesos, por lo menos la amistad. Sostrate con esa patata. Sí, pero bueno. Eso es lo mismo que tú le metes un cablecito de 10 a Punta Catalina. Yo le voy a decir algo. Si él es precoz, son su propósito. ¡No, no, no! ¡Yo me sané! ¡Ya yo me sané! Espera, espera, espera. Te voy a decir una cosa. Mira, Morena. Yo quiero medir mi peso. Yo quiero medir mi peso. Espera, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Morena, mira, te voy a decir una vaina. La cosa no es así. La gente no pica una sola vez. Dale la mitad de ese dinero a él, porque si él no duró el tiempo que va... Hasta la gente cuando son sospechosos le meten 3 meses de cohesión antes de cantarle sentencia. ¿Vale? Devuélvele la mitad del dinero y después tú lo tienes como cliente ahí. Si otra vez vuelve, pero coño... ¿Usted cree, amigo? No, estoy seguro. Estoy seguro. Dale la mitad. Diablo, de verdad. ¿Te lo tengo que dar? ¡Dáselo! ¡Dáselo otra vez! Bueno, está bien. Lo mejor dicho a Newton también. ¡Toma, tú, tu aqueroso, 5,000 pesos! ¡Toma! Me vale. Está bien, está bien. Y para la próxima, aquí te engaja la cigüita y va a ir así, por ahí que tú vas. Está bien, está bien. ¿Y ahora? ¿Dónde yo voy a conseguir los otros 5,000 pesos para comprarme mi pasola? Aquí hay 5,000 pesos para que te monte. Venga, líbrame. ¡No, me!